Se ha hecho un acercamiento con el Centro de Rehabilitación de San Gerardo. Toda vez que queremos apoyar, como habíamos contestado, con los mil dólares mensuales para el apoyo social a los artículos anónimos, ruego al señor síndico que hiciera un convenio para hacer con el señor Ullauri un convenio con el Centro de Rehabilitación. Él quiere bajarnos, él cobra normalmente unos 600 dólares por paciente. Pero por la propuesta que le hemos hecho de solidaridad con las personas que tienen este problema de adición alcohólica o droga, nos va a bajar a 300 dólares. Entonces eso nos permite a nosotros, para empezar con mil dólares, aunque eso puede ser más, desde el apoyo social que vamos a poner, entonces nos permitiría mínimo unas 3, 4 personas apoyarlas. Entonces, hacer este convenio para que no quede una noverbal, sino un convenio entre la institución que dirige en San Gerardo y la municipalidad y en esos términos nosotros de empezar a hablar desde el próximo mes se podría de las personas, de las familias que ya se han acercado para ayudar a sus familias con este problema.